Dos agentes de la ley de Tennessee murieron cuando un helicóptero golpeó las líneas eléctricas y se estrelló en un área boscosa. Las líneas cayeron sobre una interestatal y los carriles de la carretera se cerraron mientras los socorristas buscaban el lugar del accidente, dijeron las autoridades. El sargento de la patrulla de carreteras de Tennessee, Lee Russell, de la división de aviación y el detective del departamento del sheriff del condado de Marion, Matt Blancet, murieron en el accidente el martes 23 de agosto por la tarde en el condado de Marion, dijo el Departamento de Seguridad y Seguridad Nacional del Estado el miércoles 24 de agosto.